¡Bienvenidos! Muchísimas gracias amigos, muchas gracias por participar con nosotros, por compartir en familia también este bloque de nuestro programa llamado Consultorio de Cirugía Plástica. Pero vino hacia nosotros a través de algunos comentarios que nos llamaron la atención porque en realidad mientras uno más opera, mientras yo soy cirujano y mientras uno más opera, si uno tiene 100 cirugías, por ejemplo, hay mucho más posibilidades que existan complicaciones si es que yo solo opero 20 cirugías. No hay un cirujano que no haya tenido complicaciones. Siempre y cuando opere, porque es parte de la rutina de una cirugía. La idea es estar capacitado para manejar esas complicaciones. Y en cirugía plástica vemos a veces algunas publicidades que dicen ¡Se hace cirugía sin cicatrices! Yo le voy a preguntar a nuestro amigo el doctor César Calderón, cirujano plástico, si esa premisa es verdad. Bueno, realmente cuando uno hace un corte quirúrgico, va a aparecer una cicatriz. Pero nosotros como cirujanos plásticos obviamente estamos preparados para que la cicatriz sea muy poca notoria. O sea, que la notoriedad de la cicatriz sea mínima. Y para lo cual nosotros tenemos que saber las líneas de la expresión para saber dónde voy a hacer mi incisión. Porque las esconden. No es que no esté. A veces las disimulan. ¿No es cierto? Donde podemos camuflar la cicatriz. Entonces, ¿cómo tenemos que suturar para que la cicatriz sea menos notoria? Sin embargo, a pesar de todos estos conocimientos que nosotros tenemos para evitar que la cicatriz sea notoria, a veces aparecen pacientes que de repente tienen posibilidad de hacer queloide. O mucha actividad en la zona donde hemos hecho el corte. Entonces, hay cicatrices hipertróficas. Entonces, tampoco no es que al 100% nosotros vamos a disminuir las cicatrices. Siempre queda algo de cicatriz, pero hacemos todo lo posible para que no sean notoria. Y también tenemos que tener la salvedad de que hay pacientes que a pesar de que uno tiene todos los cuidados, pueden hacer una cicatriz hipertrófica, una cicatriz queloide, que puede ser más visible que una cicatriz con los cuidados que uno tiene que tener. De acuerdo. Es que intervienen muchísimos factores. Ahí intervienen los factores genéticos de piel. Interviene el material de sutura que ha ido cambiando desde hace muchísimos años. O sea, luego interviene el clima. Los factores de luz solar, por ejemplo. Intervienen los cuidados que haya tenido el paciente posoperatorio. Y se alineó con las indicaciones de su doctor. O sea, son muchos los factores que intervienen en un proceso cicatrizal. Claro, es muchos los factores. Por ejemplo, en las zonas de poco movimiento, las cicatrices son menos notorias. Generalmente en la cara, por ejemplo, que las incisiones que nosotros podemos realizar en zonas camufladas o en zonas donde están las expresiones faciales, obviamente las cicatrices son menos notorias. Pero de repente en los miembros superiores, miembros inferiores, donde hay movimiento, donde la cicatrización no es tan buena como en la cara, porque en la cara hay flacidez, de repente en los miembros superiores e inferiores no hay tanta flacidez. Eso genera tensión, ¿no es cierto? La tensión es un enemigo de la cicatriz. Explícanos eso un poquito, por favor. Tiene que ver mucho la zona de donde se va a realizar la incisión para la posibilidad de riesgos de la presencia o la visualización de la cicatriz. Por ejemplo, la reparación de cicatrices en los miembros superiores e inferiores es un poco más compleja que la reparación de cicatrices en faciales. En las áreas faciales es mucho más fácil hacer una reparación de cicatriz que sea menos notoria que en los miembros superiores e inferiores. Sí se puede realizar, pero son más complejas. Doctor, ¿qué tiene que ver la tensión? Porque hay una cosa que es bien importante y nos han enseñado. Las técnicas de sutura sin tensión que tienen que ver a veces con liberar tensión poniendo pralos más profundos para que la piel no quede tirante, que es un factor generador de cicatrices. Por supuesto, la tensión es muy clave para que no haya una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide. El queloide, si muy bien es un factor genético, también es un factor de compensación para la tensión. Es algo natural que el cuerpo tiene para evitar que se abra una herida o se exponga los tejidos. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de las técnicas quirúrgicas, cuando hacemos un lifting facial, por ejemplo, tratamos en todo lo posible de colar para liberar tensión y obviamente cortar lo necesario para que quede exacto y no haya mucha tensión y nos genere una cicatriz. Entonces, es una de las técnicas. Existen también pacientes que a pesar de que se realice ese tipo de procedimientos o cuidados debidos, hacen igual cicatriz que el queloide porque tienen el factor genético. Pero nosotros, como cirujanos plásticos, tenemos que saber que tenemos que evitar la tensión en lo posible y tenemos unas formas de evitar. Una de ellas es, como te digo, el decolamiento. Una de ellas es traccionar o traernos tejido más acá a través de unos puntos de tracción o puntos más internos que nos generen que la piel se afronte de forma adecuada. Perfecto. Como decimos, este es un tema multifactorial. Pero acá yo quiero decirle a usted, amigo, amiga, aquella persona que se venda como la persona que dice yo opero sin cicatriz, dude. Porque no es correcto decirlo. O yo opero sin complicaciones. Tampoco es correcto decirlo. Por supuesto. Claro, los cirujanos que estamos en constante trabajo quirúrgico a diario, obviamente, mientras más operas, hay siempre una posibilidad de riesgo o complicación que generalmente lo sabemos resolver. Pero sí existe la posibilidad de alguna complicación. Y eso tiene que saber en los pacientes. Por otro lado, la presencia o no de cicatrices. Hay pacientes que cicatrizan muy adecuadamente, y lamentablemente tenemos que ver la manera como solucionar el problema. Existen también procedimientos de corrección de cicatrices. Podemos reoperar al paciente, podemos realizarle un láser, entre otros procedimientos para mejorar la cicatriz. Y lo otro que es importante es que tenemos que buscar un cirujano plástico entrenado, un cirujano plástico con registro nacional de especialistas, porque son ellos los que saben evitar que las cicatrices sean más notorias. Pero igual, toda cicatriz se nota, pero obviamente nosotros como cirujanos plásticos evitamos que se note o que se vea muy evidente la cicatriz. De acuerdo. Si usted me pregunta a mí, o sea, por ejemplo, en cirugía laparoscópica hay cicatrices que son de 5 milímetros, que pueden, por supuesto, pasar desapercibidas, pero eso de decir, existe la cirugía, bueno, la cirugía plástica probablemente sea mucho más, pero eso de, existe cirugía sin cicatriz, puede ser mínima señora, pero la cicatriz existe, está camuflada, pero existe. Exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias doctor César Calderón. Muchísimas gracias señora, señor que nos está viendo. Nosotros continuamos con más. Vale. Excelente. Gracias. Gracias.